Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal Stopping Power. Hoy les voy a enseñar cómo limpiar una pistola semiautomática, en este caso la Glock 17. Ya hice un revisado de esta Glock en mi canal, pueden verlo, les voy a dejar el link en la descripción de este vídeo. Vamos a comenzar con el desarme para proceder a la limpieza. Las Glock se les retira el cargador, se deja montada el arma, se tira un poco para atrás la corredera y estas palancas se hacen hacia abajo, se aprieta el gatillo y la corredera sale hacia adelante. Se quita el resorte, el cañón. Ese sería el desarme básico para una limpieza. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Podemos utilizar un desencobrante, desemplomante para armas, para limpiar el cañón y un aceite para armas. Es muy importante que sea para armas, no vamos a estar utilizando ningún otro aceite tres en uno o alguno de esos que no está hecho para armas. Es muy importante que el aceite sea especialmente para esto. Un cepillo de diente que haya quedado en desuso y las Glock vienen con su cepillito y su baqueta en la caja cuando la compramos. Primero y principal, yo tengo acá otro cepillo que es de bronce, pero en realidad podemos utilizar cualquiera. Ponemos el desencobrante, se echa una cantidad, dejamos actuar unos segundos, mientras tanto, limpiamos la corredera, los rieles. Es muy importante limpiar bien los rieles. Donde sale la aguja percutora es muy importante limpiar bien, sacar todos los restos de pólvora que la quemada, que se le acumula. Se limpia todo. Va quedando negro el cepillo. En lo que es el frame, el armazón, se limpian las guías. La parte de atrás. Dentro del cargador. Esto es una limpieza rápida para enseñarles en el video. Ustedes lo pueden hacer más detallado, digamos, la limpieza. Siempre se pasa un par de veces. Como les vuelvo a repetir, ustedes lo hacen más tranquilo. El cargador también le podemos pasar al resorte. Una vez finalizado el proceso de limpieza, lo que se hace es lubricar. Vamos a comenzar lubricando el cañón. Muy poquito se coloca, se esparce con el dedo. Un consejo, si ustedes el arma la van a usar, es decir, no la van a guardar por mucho tiempo, el cañón por dentro, seco. No se coloca ningún tipo de lubricante dentro del cañón. Si van a guardarla por mucho tiempo, es decir, un mes, dos meses, ahí sí lubrican un poco el cañón por dentro para evitar el óxido. Pero si la van a usar, no lubriquen el cañón por dentro. El resorte recuperador yo no lo lubrico, lo coloco directamente. No lo lubrico por una razón de que el aceite atrae polvo y es muy difícil después de sacar el polvo del interior. La zona de la aguja percutora no se lubrica en las glock porque, como dije, el aceite atrae polvo y podemos tener una falla. Los rieles, si se lubrican, se coloca una gotita en cada riel y se esparce con el dedo. Se vuelve a deslizar por los rieles y la pistola ya queda lista para volver a colocar la munición, si es que la tenemos para defensa del hogar o para portarla. Y ya estamos listos. Es muy importante tener sus armas siempre limpias para evitar posibles fallos. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, la dejan en los comentarios de este video. Yo las voy a responder a la mayor brevedad posible. Compartan el video, suscríbanse, denle me gusta. Este es un canal que está creciendo. Espero que con la ayuda de ustedes podamos ser más personas que nos ayudemos mutuamente para poder sacar nuestras dudas sobre este mundo de las armas de fuego, de las armas de aire comprimido y de todo lo relacionado con este mundo. Espero que les haya gustado. Denle un buen like si así fue. Suscríbanse como les dije y nos vemos en otro video.